El pastor y ex senador Jorge Enrique Gómez es titular de seis fincas que están involucradas en un proceso de extinción de dominio por su relación con dos capos de las drogas. El popular pastor de la iglesia Betesda, Enrique Gómez, fue llamado a juicio por la fiscalía por el delito de estafa agravada. Una de sus feligreses lo denunció porque nunca le pagó 100 millones de pesos que le prestó hace nueve años. Al salir, los policías de tránsito del departamento del Meta detienen el vehículo. El senador Jorge Enrique Gómez Montealegre baja del auto junto con su conductor. Los agentes le llaman la atención por la maniobra y se disponen a expedir el comparendo, pero inicialmente el senador no acepta la situación porque según él, la patrulla no hizo un procedimiento adecuado. No, 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 no me devuelvo, no me devuelvo, no me devuelvo. No, 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 no me devuelvo. Pero va a ser el procedimiento. Bueno, cumpla la norma. Llévese el cargo, señora, y no joda más. Me podría contestar la pregunta, senador. ¿Ella le entregó a usted o no le entregó a usted, no a otra persona, a usted, 100 millones de pesos? Ella le entregó a usted, 100 millones de pesos. Listo, listo. Entonces, si ella le entregó a usted 100 millones de pesos, ¿por qué no se los devuelve? La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Nos encontramos aquí en el colegio Bereda del municipio de Puzagasugá, en donde toda una comunidad educativa se va a hacer el procedimiento de desalojo, restitución del bien. 100 niños quedan a la deriva en este momento, porque están matriculados en esta institución. Por supuesto, los profesores, el personal administrativo de una iniciativa que tomó Enrique Gómez, ex senador de la República, y pues el representante Legol de Bereda. Lo que dirán a conocer ellos es que utilizan las comunidades para que den limosna, den sus aportes, construyen estas cosas y después se apropia de ello, como está sucediendo en este momento. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Sucedió ayer y hoy, y en la madrugada es la cosa más perversa, en nombre de la fe. El Centro Misionero Betesda es una congregación, entre comillas, cristiana, pues que tiene un renombre importante, pues su mentor, su líder espiritual, un señor llamado Enrique Gómez Montealegre y su familia, pues crearon todo un imperio sustentados en la fe. Victorioso, bendecido, lleno de gloria, lleno de poder. Portador de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Yo hago un llamado vehemente, y le hago un llamado a usted, Enrique Gómez, de que se ponga la mano en el corazón y que sea humano. Usted no debe ser llamado apóstol. Para ser apóstol le falta mucho. Yo le hago un llamado así a usted, que utiliza a la gente y después la lanza al piso. Bueno, púzca la norma, llévese el carro, señora, y no joda más. Hola, Dios les bendiga, soy el pastor Eduardo Betancur. Hoy quiero hablar un temita fuerte del pastor David Gómez, hijo de uno de los generales grandes de Colombia, y de la pastora Amelia Gómez. David Gómez está endemoniado. La maldición que le viene a este hombre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de esa maldición a él y a su descendencia. Porque esto va de descendencia, esto va de generación en generación. A David, pastor David, que ya está inclusive loco, está endemoniado. Yo después de viejo fue que aprendí a vivir. Antes vivía la vida que mi papá quería, que mi mamá quería. Aunque hablen re mal de mí, que Dios los bendiga. O sea, yo lo único que hago es bendecirlos y orar por ellos, orar por ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces, mire, Dios me habló. Y hay cosas que a uno le duelen, que yo nunca hice, mire, jamás. Ellos hablan de que, papá me dice, ah, que es que usted me entregó una iglesia acá. Y dije, por el contrario, se le entregué en las mejores condiciones. ¿Qué le pedí? Perdón, padre, perdóname, porque la torta te la pase a otro. Yo no sabía que tenían parte de la iglesia en remate. El remate fue ayer. Ya lo vendieron. Así de sencillo. Ah, que estaba rematada. Le dije, usted bien lo sabía, que antes de que yo recibiese iglesia, ya estaba embargada y rematada los terrenos por sus malos negocios. Pero, pero bueno, yo lo único que hice fue pagar deudas que ascendían más de 40 mil millones de pesos. Que obviamente en cinco años no se van a lograr pagar. Porque así de endeudada está la iglesia, hasta el ladial. Eso es algo natural de los humanos. No es divino, es natural. Y cuando una persona anda en su carne, pues va a tratar de hundir a otros por salvarse en ellos. Pero la Biblia dice que hundiendo a otros te estás poniendo una soga en el cuello tú. O sea, no hundas a otros. Si te quieres salvar, jamás hundas a otros. Claro, me dan ganas, mire, mire, me dan ganas de coger y decir la verdad. Porque diciendo la verdad, ahí sí estaría deshonrando a mis papás, pero diciendo la verdad, mire, yo le aseguro que que se les cae el negocio. Que se les cae el negocio. ¡Suscríbete!